Escuchemos a la legisladora Viviana Veloz. Todos los ecuatorianos, en los últimos meses hemos visto incrementar los indicadores de violencia, de inseguridad, que en este momento tienen en zozobra toda la población ecuatoriana. Y en mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, no es la excepción. En lo que va del año existen 115 muertes violentas en la provincia, más de 30 muertes violentas en las últimas semanas. Y solo en el mes de septiembre se registran 21 víctimas por muertes violentas. Y es que definitivamente en mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, pasamos de vivir a sobrevivir. Los enfrentamientos entre bandos armados se han extendido, sumados a los sicariatos, a los asaltos, y también el acecho que existe hacia los transportistas, hacia los comerciantes, a través de las extorsiones o las famosas vacunas, que han instituido un ambiente de terror para los santodomingueños. Por estos hechos que lamentablemente están azotando a mi provincia, pero que también le afectan a todo el Ecuador, hemos pasado de ser el tercer país más seguro de la región en el año 2017, a ser uno de los más peligrosos de América Latina. En lo que va del año, existen más de 400 personas privadas de la libertad que han fallecido a causa de las masacres carcelarias. Los analistas nos dicen que terminaremos el año con indicadores de violencia, por 24 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Nuestras ciudades, nuestras provincias, Santo Domingo, que se ha vuelto una de las provincias más peligrosas del país, tienen indicadores más altos de violencia que algunos estados mexicanos. Y es por eso que la ciudadanía demanda soluciones integrales de manera urgente. Pero hasta el momento, el Presidente de la República no ha presentado o no ha ejecutado un plan integral en materia de seguridad, trabajando en ejes fundamentales como la inteligencia, la prevención, la investigación, dotar de cuerpos de élite a la Policía Nacional. Y en este cambio del orden del día que he presentado, por este problema tan grave que atraviesa Santo Domingo de los Sáchilas, para que comparezcan a la mesa de la Comisión de Seguridad y Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, las autoridades competentes en materia de seguridad, y nos informen qué están haciendo para tratar este tema que hoy afecta a los santo domingueños. También he requerido que el Ministro del Interior, el Teniente Coronel Juan Zapata, en una sesión reservada para que no existan pretextos, presente este dichoso plan integral en materia de seguridad que dicen tener, pero que hasta la fecha no existe. Pero que también le informe a los asambleístas cuál es el presupuesto que se ha asignado para las provincias para combatir la inseguridad. El Ecuador, colegas legisladores, se está cayendo a pedazos por la inseguridad que está afectando no solamente a los ciudadanos, también afecta a la paz, afecta a la economía. Por ello, solicito de la manera más comedida, colegas legisladores, apoyen esta solicitud de cambio del orden del día, que es una demanda ciudadana, no una demanda de una legisladora, sino de la ciudadanía, de todos los ecuatorianos que están clamando y exigiendo paz. Además, procedí a enviar un video a Secretaría, no sé si el señor Secretario, con la autorización del Presidente, en este momento podría ponerlo para que los colegas legisladores puedan verlo. Tome votación, Secretaría. Señor Presidente. No, he pedido que, por favor, transmitan un video. Con su autorización procedemos con la reproducción del video solicitado por la Asamblea de Isabelos. En donde se detalla este hecho en particular, restos de, no sabemos si son personas adultas, niños, o en fin, han sido encontrados precisamente en la bajada que conduce frente a la NT con dirección hacia el sector del Toachi. Ustedes recordarán, ese era el acceso principal que antes se tenía en Santo Domingo. El hallazgo fue estremecedor para quienes circulaban por la vía Las Mercedes, en Santo Domingo de los Áchilas. Ahí encontraron las manos de un hombre, a un costado de la carretera. Pero minutos más tarde, se horrorizaron aún más, al descubrir muy cerca de ahí, una cabeza humana sobre una cuneta. Una nueva alerta saltó en el centro carcelario Bellavista, en Santo Domingo, aproximadamente a la una de la tarde de este lunes 18 de julio. El hecho se habría suscitado tras intentar asesinar a un líder de banda. Estos disturbios carcelarios dejan como resultado 13 privados de la libertad muertos y dos heridos. Los robos a mano armada son el pan de cada día en la vía Ventura, zona turística de Santo Domingo. Y es que la falta de alumbrado a lo largo de esta arteria vial es notorio, convirtiéndola así en el lugar perfecto para que los dueños de lo ajeno hagan de las suyas. Efectivamente nos encontramos en los exteriores del hospital Doctor Gustavo Domínguez, en Santo Domingo. Y es que aproximadamente a las 3 de la madrugada de este lunes 3 de octubre, siete sujetos armados ingresaron a las instalaciones con la finalidad de acabar con la vida de un ciudadano. Ciudadanos de la zona con su voz quebrantada comentaban que una niña de 3 años y su madre de aproximadamente 28, perdieron la vida cuando se dirigían a su vivienda. La mujer falleció en el instante, mientras que la menor de edad fue llevada a una casa de salud, donde minutos después se confirmó su deceso. Presuntamente alrededor de las 20 horas se registró otra balacera en la cooperativa Los Rosales y la 30 de julio, donde un hombre resultó herido y al llegar al hospital Doctor Gustavo Domínguez falleció. En menos de 48 horas se han registrado alrededor de siete muertes violentas en la provincia. En la colonia Velasco Ibarra se encontró un cuerpo embalado que se encontraba desmembrado. El hallazgo lo hicieron los moradores, pues el fuerte olor que emanaba hizo sospechar de que se trataría de una persona. La policía también detuvo a cuatro ciudadanos que en actitud sospechosa intentaron huir de un operativo. Luego de la persecución se los detuvo por portar armas de fuego. No hay seguridad ahorita. Estamos en un país de nada. Estamos desprotegidos totalmente. Muchas gracias señor presidente, esperando contar con el apoyo de todos los colegas legisladores porque Santo Domingo se encuentra aterrado por los altos índices de violencia que está atravesando la provincia pero también indignados con la inacción del gobierno del presidente Guillermo Lazo y también la inacción de su representante, el señor gobernador Orlando Castillo. Muchas gracias.